De todos los temas, Arturo Fuentes está con nosotros. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está San José? Mañana se van hasta Santa Cruz. Me parece y me imagino de que en Oruro todos están con el santo, ¿no? Está pasando un buen momento futbolístico. Bueno, jugadores, buen técnico y bueno, en la primera parte del campeonato jugaron muy bien. ¿Cómo estás Arturo? Bienvenido. Hola Superche, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es así, nosotros también te esperamos aquí en Oruro. Te debo Superche con las Bavarias, ¿no? Vas a llegar y me imagino desde La Paz con un fardo, me imagino mínimamente, mínimamente con un fardo, porque San José así se lo merece, ¿no? Con todo el trayecto que ha venido haciendo en esta etapa de clasificación. Bien lo decías, mañana vieja rumbo a Santa Cruz de la Sierra para desarrollar ese compromiso del día domingo a las 19.30 minutos. Se va a enfrentar a un plantel de Destroyer que viene también de hacer un gran compromiso en el último, ¿no? De igualar 4-4 cuando venía perdiendo prácticamente por tres goleys, ¿no? El panorama de San José es distinto, porque ya Jaito Rico y también Samuel Galindo se recuperaron, Samuel Galindo que salió de la suspensión, entonces prácticamente lo tiene todo el técnico para el compromiso de estos play-offs. El plantel de San José ya cerró prácticas con miras a su compromiso frente a Destroyer, en el cual buscarán la victoria. Difícil que va a ser complicado, nosotros esperemos estar a un buen nivel, esperemos estar muy atentos, concentrados. La intención es ir a sacar un buen resultado y esperemos poder hacerlo con el buen trabajo que estamos realizando, siempre respetando al rival. Sí, sin duda, vamos a ir a sacar el partido, sabemos que tenemos con qué, venimos haciendo bien las cosas y tenemos que seguir por ese mismo camino. Saben que no será fácil el partido y para ello ya tomaron todas sus previsiones. No, sabemos un poco de sus virtudes, un poco de sus falencias, esperemos en el partido poder aprovechar esas falencias que tienen, de nuestra parte siempre tratando de imponer nuestro ritmo, de hacer bien las cosas, de por ahí manejar los tiempos, va a ser muy importante y esperemos concretar qué es lo más importante. Para ese compromiso se tiene el retorno de Samuel Galindo y Yair Torrico en el once inicial. Sí, gracias a ellos ya estamos casi todos disponibles para el profe, así que él tomará la decisión, la que sea más correcta. Vamos a intentar aportar al equipo con lo que se pueda y esperemos ser parte del equipo. Viegas alineará con Carlos Franco en la portería, Mario Cuellar, Marco Barrera, Yair Torrico, Víctor Hugo Melgar en la defensa, con Javier Sanguinetti, Samuel Galindo, Didi Torrico, Rodrigo Ramallo y Marcelo Gómez en el medio campo y en la delantera, Carlos Saucedo. Esa es la alineación que se tiene para este compromiso, la única baja va a ser a Ariel Juárez que se encuentra lesionado. Vamos a referirnos también a la parte dirigencial, como están viendo también estos compromisos, la ronda de los play-offs, por ahí dirigentes que se lanzan, no va a decir que ya prácticamente tienen una posibilidad de clasificar, porque de hacer un empate o una victoria ya en Santa Cruz de la Sierra, en un rumbo prácticamente según ellos estaría definido. Es por ello que quieren clasificar como mejores ganadores. Por otra parte, en el aspecto económico, tratarán de solucionar, no lo recordemos. Se viene hasta el 7 de mayo, que tienen que pagar por el tema del TDD a los jugadores. Hablamos de Mario Parrado, como también de Josimar Prado. En la dirigencia del plantel de San José, existe bastante expectativa por el compromiso de este fin de semana, donde se espera obtener un buen resultado. Sí, sí, es el objetivo. El objetivo es que tenemos que empatar o ganar, y acá ganar, y la idea es no entrar al tema de penales. Ustedes saben muy bien que no hay igual diferencia, acá es solo puntos y puntos. Lo que queremos es que el director y nuestro presidente, en su conjunto, están dando las mejores comodidades en la parte logística a nuestros jugadores, al cuerpo técnico, y que solo se concentren en sus partidos que vienen. La mentalidad está en clasificar como el mejor ganador. De los ocho equipos que ha entrado al playoff, de los cuales cuatro van a ser los que van a clasificar a la semifinal, y de estos cuatro van a entrar a una tabla común, uno, dos, tres, cuatro, y como dice el reglamento, es por puntuaciones, gol diferencias, se aplica el artículo 40 exactamente del reglamento general de competiciones. Y de esos cuatro van a jugar el uno con el cuarto, el dos con el tercero. Por otra parte, de a poco se va arreglando la situación económica de la institución. Sí, San José, nuestra querida institución, ha estado con un compromiso de deudas pendientes de gestiones pasadas, ustedes ya saben, no quieren redundar, el departamento legal está manejando a detalle, y bueno, nuestro presidente hace el mejor esfuerzo, empeñando su patrimonio para poder salvarlo. Bien, ya están haciendo todo lo necesario, ¿no?, para que no pase ese tema, el tema de las deudas. Realmente don Wilson Martínez está invirtiendo mucho en el plantel de San José con este tema de deudas que dejaron, ¿no?, esos malos dirigentes que se siguen llevando a cabo una auditoría, ojalá que se pueda ver con los responsables de toda esta situación, de todo este mal manejo del plantel de San José. Seguimos hablando de San José, pero en esa oportunidad del torneo de reservas, hoy en horas de la tarde se jugó ese compromiso cumpliendo la octava fecha entre el plantel de San José y Real Potosí, compromiso que terminó igualado a tres por las, tres por las, tres por las. Cumpliendo con la fecha ocho del torneo de reservas, en el Monumental Jesús Bermúdez, se enfrentaban el plantel de San José y Real Potosí. Arrancaba las acciones a las 15 horas, donde los locares quisieron hacer respetar la casa y marcaron primero a través de Yair Reynoso a los 13 minutos. El segundo, nuevamente los santos, a los 21 minutos, a través de un cabezazo de David Checa. Posterior a ello, reaccionaron los potosinos y marcaron el descuento a los 33 minutos, tras un descuido de la defensa santa, donde aparecía Marco Vázquez. El tanto de la igualdad, nuevamente descuido de San José y aparece Vladimir Ortega para concretar a los 39 minutos. Con lo que se cerró la primera mitad, dos para San José, dos para Real Potosí. Ya en la segunda mitad, ambos salieron en busca del partido y aparece Real Potosí para marcar el tercero, tras una mala salida del arquero, donde aparece Cristian Puma y concreta a los 54 minutos. Seguía las acciones y tras una falta infantil, Hernán Taboada sale expulsado al recibir la segunda amarilla. Y cuando parecía que se llevaba la victoria a los potosinos, el árbitro decreta penal a favor de los santos, donde aparece Yair Reynoso y lo cambia por gol a los 72 minutos. Con lo que se cerró el partido, tres para San José, tres para Real Potosí. Sí, tuvimos opciones, pero bueno, no se pudieron concretar, tuvieron como cuatro penales ahí que ya no cobraron, pero bueno, ya está, tampoco perdimos, así que ahora ojalá que recuperen los próximos partidos. Bien, y en ese compromiso que estuvieron cuatro profesionales, no imagínense, las emociones de San José no pudo llevarse la victoria. Vamos a referirnos a otro de los panoramas, a otro de los ámbitos deportivos, hablamos del fútbol de Salón, en la asociación de fútbol grudo ya llegó a la recta final, esta categoría senior, ¿no? Esta categoría senior que se estaba llevando el campeonato desde la gestión pasada del 2017, por fin llegó a la recta final y en esa oportunidad Imagen Médica se condecoró como gran campeón. La categoría senior de la asociación de fútbol de Salón Oruro llegó a la recta final, donde el plantel de Imagen Médica se condecoró como campeón del certamen. En esta oportunidad venció por la cuenta de cinco tantos contra cero al Club Saavedra, donde los tantos llegaron en la segunda mitad a través de José Magne, Daniel Zabux, el tercero lo concretó Jorge Aliendri, y los dos últimos tantos por Henry Amurrio. Sí, muchísimas gracias, ¿no? Alegres, contentos, ¿no? Para sacar el triunfo y ir a representar a Oruro, ¿no? Sí, es complicado, pero vamos a dar todo de nosotros, ¿no? Por hacer quedar bien a nuestro departamento. La humildad y la unión de todos juntos, ¿no? Y más que todo que nos conocemos, ya jugamos tiempo. Sí, un compromiso, un primer tiempo a menos, un compromiso muy fuerte, sabemos que nuestro equipo era rival, jugador de mucha experiencia, muchos de ellos hasta selección boliviana, pero la verdad, con la gaza del equipo y la humildad, logramos sacar el triunfo. Por el tercer lugar, se enfrentaban el plantel de Fantasmas Morales Moralitos e Independiente Pontejo, donde este último se quedó con la victoria, tras vencer por seis tantos contra cuatro. El informe completo, ¿no? Con referencia al fútbol de Salón, este próximo día, lunes, comienza en Bermejo, ¿no? Justamente esta categoría senior, el gran nacional, donde va a estar representando a Oruro Imagen Médica. Un saludo fraternal para todos los hinchas del plantel de San José, Eric Torrico, por ahí nos vamos a olvidar de algunos, pero mejor nombrar a todos, ¿no? Hinchas de San José que se están trasladando en este momento a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para este gran compromiso frente a Destroyer. Nos vamos a una pequeña pausa publicitaria. Enseguida estamos con más aquí en el CD7.